¡Béisbol a la colombiana con Mateo Beido! Comenzando con Béisbol a la colombiana, Karina, ayer di una noticia amarga para el béisbol colombiano, la no participación de Colombia en la serie del Caribe de 2024 un golpe muy fuerte para la comunidad béisbolera en Colombia, en la costa más que todo los que vivimos no ese deporte porque aún no es un deporte nacional aunque lo debería ser especialmente teniendo en cuenta que el primer pelotero colombiano de las ligas mayores creo que era de Medellín, imagínate. Pero quiero darle algo de esperanza a los aficionados del béisbol. Aquí parece que la liga colombiana está tratando de encontrar una solución y organizar un torneo, un cuadrangular internacional para llenar ese vacío que nos va a dejar no poder participar en la serie del Caribe. Los países que están en la mira para este torneo, este cuadrangular que se podría realizar en Barranquilla son Panamá, son posiblemente, podría ser también Cuba, Colombia obviamente y están buscando también un equipo asiático, podría ser un equipo de Corea, un equipo de Japón, un equipo de Taiwán entonces no se están quedando quietos por lo menos. Hay esa posibilidad, creo que Barranquilla como un escenario deportivo otra vez se va a poder lucir, especialmente el estadio, el carretería que es un estadio muy agradable si se puede realizar el evento aquí en Barranquilla sería convertir algo negativo en algo positivo. Con todo y eso me parece interesante algo que dijo el jugador Dayan Frias, jugador colombiano que creo que está militando en las ligas menores actualmente, ha representado a Colombia, ha jugado en la liga aquí local en respuesta a esta idea del cuadrangular internacional él dice, lo dijo por su cuenta personal en Twitter esto no se trata de complacer a un niño con un dulce por una pataleta estamos hablando que están poniendo en riesgo el trabajo de muchos y la sustentabilidad de sus familias y que creemos un cambio en la organización del béisbol colombiano, esto se lo dijo por redes sociales a nuestro amigo José Maren Copardo referente del béisbol aquí en Colombia obviamente, por ser embajador de ese deporte. Entonces siento que eso apoya lo que mencioné Karina, que si queremos mejorar el béisbol en nuestro país tenemos que también analizar el trabajo de nuestros dirigentes no criticar para destruir, pero criticar de una forma constructiva para poder mejorar el deporte pero bueno, perdón que me alargué tanto en este tema si les voy a dar un dato aquí de ligas mayores para terminar Jaro Ramírez sigue encendido 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 en fuego para los Reyes de Tampa continúa su buena racha con el equipo que hasta ahora tiene el mejor record de las ligas mayores tiene un promedio de 3.71 ya ha llegado 5 home runs 11 carreras empujadas y una OPS de 1145 unos datos muy ejemplares él es parte del éxito de este equipo de los Reyes que han empatado o roto varios récords de en esta buena racha que han tenido para comenzar la temporada por ejemplo ellos llegaron a una cifra que solo había sido alcanzado por un equipo en la historia los marineros los marineros de Seattle que era comenzar los primeros 20 partidos con un home run en en todos los partidos consecutivos 20 partidos consecutivos con home run Jaro Ramírez metió el home run en el partido 20 para empatar ese récord y ellos terminaron el récord en 23 partidos consecutivos con home run algo que nunca se ha hecho para comenzar una temporada en la historia del béisbol también son el primer equipo desde 1886 wow en ganar sus primeros 14 partidos en casa de los entonces Jaro Ramírez está haciendo historia con los Reyes de Tampa y vamos a ver si ellos pueden mantener este nivel todo el año se ha hecho en la historia de la historia Gracias.